¡Hey! ¿Qué tal? Soy Jorge Ortega y este es el segundo vídeo de Coméntalo. ¿Qué es Coméntalo? Pues es una serie de vídeos donde nosotros comentamos los comentarios que tú haces en el blog de Wabical. Y en el tema de hoy vamos a hablar sobre la integridad física y mental de los profesionales caninos. Es un tema del que no se suele hablar demasiado y la verdad es que nos han dejado muy buenos comentarios. Y por eso quería transmitírtelos a ti. Una cosa importante que puedes ver es aquí arriba tienes el enlace al artículo completo. Por si lo quieres leer y quieres saber un poco también de lo que estamos hablando. Los temas que trata este artículo sobre todo sobre la fatiga por compasión. Una cosa que sentimos bastante los profesionales caninos. Y luego también los requisitos. Bueno, aquí tengo un papel. Pues la importancia de conservar un buen estado físico y mental. Y luego una serie de cosas que podemos hacer para garantizarlo. Estar en buena forma, tener un seguro, todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a comenzar ya con los comentarios que yo creo que es lo importante. Y por ejemplo, Germán Huertas Piquero fue el primero en comentar y nos dijo que recomienda también la meditación, la visualización creativa y el trabajo energético porque considera que pueden ser útiles para eliminar pensamientos negativos y eliminar el estrés residual que pueden tener los profesionales caninos. Yo estoy de acuerdo con Germán. Yo, bueno, cada uno puede hacer un poco lo que quiera, pero sí que es verdad que dedicarte a tus hobbies o dedicarte a otra cosa para airearte y aclararte un poco las ideas suele venir bastante bien. Es lo que dice también Antonio Hernández, que dice que la desconexión, que tener otros hobbies y disfrutar con la familia también ayuda bastante y que es cierto que hay momentos malos, impotencia y cuando ves que se te escapa de las manos esa lucha encarnizada cuando propones una manera amable de hacer las cosas. Eso yo creo que muchos lo hemos vivido también, el querer proporcionar un trato amable al perro y ver que los propios clientes rechazan ese tipo de trato porque se ven más cómodos con otro tipo de técnicas más aversivas, podemos decir. Luego, habla de perros, nos comenta que la capacidad de desconectar es importante en todas las profesiones y que es cierto que la carga emocional de nuestro trabajo es bastante alta y es muy fácil llevarse los trabajos a casa, en eso estoy bastante de acuerdo porque luego te llaman a última hora de la tarde, empiezan a mandar mensajes con sus preocupaciones o diciendo es que el perro me ha gruñido, no sé qué. Es bastante complicado manejar todo este tipo de cosas. Y dice también que en cuanto a los mordiscos, que la mayoría de los casos la culpa es nuestra por no haber tenido las medidas de seguridad que deberíamos tener en esos casos y por el exceso de confianza. Luego, Lenin Ospina Londoño nos cuenta también que una carga fuerte de estrés también la viven las personas que se dedican a capacitar a otras personas para ser profesionales caninos. Esto es bastante interesante porque es que quiere decir que también afecta a todo tipo de personas desde, bueno, en el tema de la educación hay muchos profesores que cogen baja por depresión, por cosas así. Y dice que es bastante exigente conjugar eso, una buena metodología con la enseñanza del propietario y de los asistentes y todo esto. Luego Canis Training nos comenta que muchas veces tendemos a pensar que si el perro es agresivo y le pedimos que le pongan un bozal, la gente va a pensar que somos unos cobardes o que somos imprevalorados como profesionales caninos. Es todo lo contrario, sinceramente. Dice que en cualquier caso hay que pensar fríamente que nuestro cuerpo es nuestro local de trabajo. Es un buen modo de verlo. Y que un mal mordisco nos puede tener sin trabajar una buena temporada. Así que yo creo que es más vale prevenir que curar. Es lo que nos intenta decir Canis Training. Y por último, Sergio Galeano Sala nos dice que está todo el día con perros y que es cierto que muchas veces te frustras. Y que anda un poco depre, que no descansa bien. Y que hay veces que es cierto que empatiza demasiado Sergio. Tanto con los humanos como con los animales. Dice que hay veces que también trabaja gratis con perros de perrera y que la gente no aprecia realmente lo que hace si no lo cobras. Incluso si das consejos y dinero por medio, la gente cree que sabe más que uno mismo y que siente frustración. Pues Sergio podría ser un buen ejemplo de esto que decimos. De la fatiga por compasión, este tipo de cosas. Así que nada, bueno. Estos han sido los comentarios. Me han parecido bastante interesantes. Y si quieres dejar el tuyo, puedes dejarlo aquí debajo, en el vídeo o en el blog también o donde tú quieras. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a los pulgares o suscribirte al canal de Volvical. También te lo agradezco. Y nada, bueno, eso es todo. Gracias por verlo. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.